Increíble Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas, si es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas, si es que no me extrañas bebé Mami no te vayas, tú eres mi tesoro Sin ti yo no vivo mi amor, yo no como mis amigos En la calle nuevo coro, yo llego volando de tido de moro Dámelo y no me digas tu morro, ese caderito y tu cuerpo de boro Tú eres mi perla de amante y tesoro Yo que yo más amo en el mundo y de coro Sí, estoy loco por volver a tenerte Sí, mi cama dice que eres mi suerte La única que me ama y no es por lo que tengo Hay algo tú y yo que se viene donde mí pero no me detengo Dime ya por qué Dime por qué Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas, si es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Porque no me llamas, si es que no me extrañas, bebé Yo sé que esa boca tuya solo quiere con la mía Solo queda tu recuerdo para robarme noche y día Yo sé que esa boca tuya solo quiere con la mía Una vida sin tus besos, yo no sé cómo sería Dime ya por qué Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas, si es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Porque no me llamas, si es que no me extrañas, bebé